Para el presidente Coparmex Jalisco, Oscar Benavides, el debate deja muchas cosas que desear y sinceramente les quedó a deber. Ayer fue uno de los invitados especiales en Canal 44 y después de concluir el ejercicio democrático, no le quedó más que lamentar que el candidato del PAN haya violado los acuerdos de no mostrar documentos y sobre el formato del debate, esto fue lo que nos dijo. CC por Antarctica Films Argentina